Viajar al espacio será una realidad a partir del año 2015. La compañía Space Expedition Corporation ha publicado su catálogo de vuelos, a los que cualquier persona puede acceder, previo a pago de 72.000 euros. En la presentación este martes en un centro comercial de Barcelona, se ha instalado una reproducción a escala real de la nave que viajará al espacio. También ha asistido uno de los socios fundadores, pilotos de pruebas y futuro piloto de los vuelos de la compañía, el señor Harry Van Hulten. A pesar de que los viajes están abiertos exclusivamente a la población civil, será necesario cumplir ciertos requisitos como lo son ser mayor de edad y superar con éxito entrenamientos obligatorios a los que los candidatos tendrán que aguantar la fuerza de hasta tres veces su propio peso. Este ha sido un reportaje del Esther Burton para el periódico latino y la Asociación Latina de Radio y Televisión.